Tenía mucho cuidado con ese florero, Minerva. Pero yo solo lo estaba limpiando, señorita Piaz. Sí, pero con su torpeza lo puede romper. Y esta es una pieza muy valiosa. Sí, una pieza muy valiosa. Sí, esta pieza la trajo mi antepasado Crisantolquín, directamente de España. Ajá, directamente de España. Sí, claro, porque mi antepasado Crisantolquín era un español. Un español de raza muy blanca que llegó a este territorio de indios salvajes en la época de la conquista. Ajá, en la época de la conquista. Ay, Minerva, a usted le hace falta mucha instrucción. Le voy a explicar en detalle quién era Crisantolquín, mi antepasado. ¿Un ladrón? Un ampón, compañero. Ese tal Crisantolquín despojó de sus tierras al cacique Rafa Chaparro. Bueno, pero todos los conquistadores españoles eran iguales. Siempre despojaban de todos los indios y luego el rey de España les legitimaba sus derechos con una cédula real. Pero en el caso de Crisantolquín no hubo una cédula real, compañero. Crisantolquín no tuvo una cédula real que legitimara sus conquistas, compañero. O sea que legalmente todos los bienes de los Holguín le pertenecen a los descendientes del cacique Rafa Chaparro. Eh, ¿y usted por casualidad es descendiente del cacique Rafa Chaparro? Yo no, compañero, pero usted sí. ¿Qué? Como lo oye, compañero, el día de su reivindicación social por fin ha llegado. Todos los bienes de la señorita Piedadolquín le pertenecen. ¿Y no puede ser? Sí puede ser, compañero. ¡Que viva la justicia social! La vida de don Crisantolquín, mi antepasado, fue gloriosa, Minerva, gloriosa. Después de dar muerte a miles de indios salvajes, se presentó ante el rey de España y le pidió que legitimara con una cédula real sus conquistas. ¿Y el rey qué hizo? Pues lo premió con una cédula real, claro. Ese es el origen de la fortuna Holguín, Minerva. A partir de ese momento, en este país se estableció un orden natural. ¿Un orden natural? Un orden natural. Los ricos, es decir, los Holguín y los amigos de los Holguín, con los ricos. Y los pobres, con los pobres. Ese orden natural va a cambiar un poquito. De ahora en adelante, todos los bienes de Piedad pertenecen a mí. Yo soy el único heredero del cacique Rafa Chaparro. O sea que lo suyo es mío. Por ejemplo, este jarrón. Divina señora, de todas las perversidades de Salón, esta es la peor. Piedad arruinada y Rafael millonario. Esta casa se va a volver al revés. Y yo voy a ganar mi apuesta. Usted no va a ganar ninguna apuesta. Claro que sí, Serafín. Gracias al resentimiento social de Rafael, el matrimonio de los Rodríguez tiene los días contados. Eso, sufra sapito. Usted sabe muy bien que a Rafael solo le faltaba conseguir dinero para convertirse en un monstruo. Vamos por parte. ¿Según usted, mi tía tiene que devolver todos sus bienes a mi marido? Positivo. Esos documentos prueban que la corona española jamás legitimó con una cédula real. Las conquistas de su antepasado, don Crisanto Holguín. Los Holguín son unos usurpadores. Pero eso fue hace mucho tiempo. Para la justicia, el tiempo no pasa. Ay, creo que la señorita tiene razón, tía. Según estos documentos, nuestro antepasado, Crisanto Holguín, despojó de todas sus tierras al cacique Rafa Chapá. Y el cacique Rafa Chapá es un antepasado de Rafael. En justicia, todos los bienes de los Holguín deben pasar a manos de los descendientes del cacique Rafa Chapá. ¡Soy pobre! Y el compañero Rafael Rodríguez es muy rico. Esto tiene que ser una pesadilla. Los días de la opresión burguesa han terminado. Llegó la revolución. ¡Que viva la justicia social! La tía Piedad se va a desmayar cuando se entere que tú estás manejando su carro. Este carro no es de Piedad, este carro es mío. ¿Se lo compraste? No, lo recuperé. No entiendo. Es muy sencillo. Este carro, como todos los bienes de Piedad, siempre fue mío. Ella me lo robó. Y ahora, en virtud de la justicia social, acabo de recuperarlo. ¡Que viva la revolución! ¡Pobre! ¡Soy pobre! ¡Pobre como una rata! Tranquilízate, tía. Esto no es el fin del mundo. Es peor. Es el fin de los Holguín. El fin de una casta. El fin de una dinastía. El fin de un imperio. ¡Ay, no seas exagerada! ¿Quiere decirme qué está haciendo ahí, en mi cama? Descansar. ¿Me lo va a prohibir? ¡Claro! Esa es mi cama. Y para descansar en mi cama, necesita de mi permiso. Rafael, no te ensañes con mi tía, por favor. Entonces, dile a tu tía, que se levante de mi cama. Esta también es mi cama. Los Holguín no tienen derecho a nada. Yo soy el dueño de todo. Rafael Rodríguez. Directo descendiente del cacique Rafa Chapada. ¡Claro! Un indio. ¿Qué dijo? ¡Fuera de mi cama! Mira, Rafael. Si insistes en ser tan agresivo con los Holguín, vas a tener problemas conmigo. Acuérdate que yo también soy un Holguín. Amiguita, yo no quiero tener problemas contigo, pero... Si Pida quiere descansar, dile que lo haga en otro lado. ¿En dónde? En su apartamento, por ejemplo. Pero si usted también me quitó el apartamento. Se me había olvidado. Bueno, entonces váyase. Váyase a vivir debajo de un puente. Rafael, esto es el colmo. Te estás apuntando con un resentimiento repugnante. ¿Resentido yo? Sí, resentido tú. Te estás aprovechando de los millones que le quitaste a mi tía para portarte como un tiano. Camila, yo me estoy portando simplemente como un rico común y corriente. A mí los ricos comunes y corrientes no me gustan. Si quieres echar a mi tía de esta casa, vas a tener que pasar por encima de mi cadáver. Bueno, está bien. Voy a ser generoso. Piedad puede quedarse. Muchas gracias. Claro que tiene que dormir en el cuarto de Minerva, ¿no? ¿En el cuarto de la sirvienta? ¡Claro! Los pobres con los pobres. El orden natural de las cosas. ¿O no? ¡Ah! Uy, qué va. Usted se está portando barrisimo, maestro. ¿Qué? Yo me estoy portando como un rico común y corriente. Pues es posible, pero eso es una equivocación, viejo Rafa. Porque los ricos comunes y corrientes son una gente muy zafa. Es decir, tú tienes que utilizar tu riqueza para hacer ondas con una energía más positiva. Porque esa nota del revanchismo y del resentimiento no va a conducirte a ninguna parte. ¿No usted cree? Pero claro, viejo Rafa, claro. Usted tiene que ser un rico especial, maestro. Porque lo único importante en la vida es ser gente especial. Pero ser un rico ahí común y corriente, no, que nota tan barro, tan ordinaria, loco. ¿Y cómo son los ricos especiales? Pues son generosos, maestro. Utilizan la riqueza para hacer felices a los demás. Como hacer regalos, por ejemplo. Pero claro, y dan limosnas y establecen fundaciones para cuidar a los cataritos y a la niñez de San Pará, ¿me entiende? Y así se vuelven pobres. No le escuchen los consejos a este hippie retardatario, compañero Rafael. Rafael, este exponente de la ideología burguesa quiere que usted malgaste su fortuna. ¿Qué va? ¿Qué va? Yo no estoy diciendo eso. Lo suyo es suyo. Compañero Rafael, recuerde que usted ha tenido que aguantar humillaciones y pasar trabajos. Acuérdese de eso y endurezca su corazón. Los burgueses no merecen ninguna compasión. ¿Qué va? Pero si... Silencio, buen salvador. La compañera Guachera tiene toda la razón. Lo mío es mío y los burgueses como piedad que se aguanten. Así se habla, compañero Rafael. ¡Que viva la revolución! ¡Que viva, compañera! Lo siento mucho, Minerva, pero usted va a tener que dormir en el patio. ¿En el patio? Sí, en el patio. ¿Pero por qué si yo tengo mi cuarto? Usted tenía un cuarto. Ahora ese cuarto es mío. ¿Qué? Rafael me confinó a dormir en el cuarto del servicio. Y yo no pienso dormir con usted. ¡Ay, señorita! ¡Ay, patio, Minerva! Y yo... Con las cugas, ¿eh? Pero mi cuarto no tiene pulgas, ¿oyó? Estamos... Cami, ¿para dónde vas con esa pijama? A dormir a la sala. Pero Cami, no hay necesidad de que te vayas a dormir a la sala. Por mí te puedes quedar aquí. Pero yo no me quiero quedar ahí. ¿Y por qué no? Porque esa es tu cama. Pero podemos compartirla. Cami... No seas bravita. Camilita. Vení, yo te quito esa ropita y... Te pongo la pijamita y... ¿Tú qué es? Ah, ya sé. Lo que quieres es castigarme. Camila, yo no tengo la culpa que don Crisanto el Quim fuera un ampón. Yo estoy recuperando lo que me pertenece. Los bienes de piedad son míos. Yo soy el único heredero del cacique Rafa Chapada. Y, Camilita, ¿no te gustaría acostarte con el único heredero del cacique Rafa Chapada? ¡No! Pero... Tú podrás ser todo el dueño de los bienes del cacique Rafa Chapada. Eso te lo consejo. Pero este cuerpito sigue siendo muy holguín. Camilita durmiendo en la sala. Minerva en el patio y la tía piedada en el cuarto de la sirvienta. Gracias a la justicia social, esta casa se volvió al revés. Y usted dichosa, ¿no? Sí, debo admitir que sí. Estoy muy contenta. Una vez le haya ganado la apuesta, me va a quedar mucho tiempo libre para... ...predicar el evangelio de la justicia social. Usted no predica el evangelio de la justicia social. Usted agudiza las contradicciones sociales despertando el resentimiento y el odio. Sí, esa es mi manera de hacer la revolución. Yo le advertí que esa onda del resentimiento no lo iba a llevar a ninguna parte, ¿vio, Rafa? Es que usted tiene que ser más generoso, hermano. Yo no quiero ser generoso. No, pero pille una... Ya no hiciste más, Juan Salvador. Yo no voy a tener ninguna compasión con ningún orguín. De ahora en adelante me voy a dedicar a disfrutar de mi riqueza. A ver, ¿y cómo es disfrutar la riqueza, loco? Pues gastando, gastando a manos llenas como hacen los ricos. ¿Qué? Ah, hermano, los ricos no solo gastan, los ricos son... ...los ricos son gente distinguida, ¿me entiendes? Bueno, entonces yo también me voy a volver distinguido. Uy, esa sí no la veo tan fácil, loco. ¿Qué está insinuando? Vea, bien, Rafa, si usted insiste en optar por la onda del materialismo, por lo menos tome unos cursitos de etiqueta, porque si no lo que va a hacer es un oso. ¿Cursitos de etiqueta? Sí, seguro, seguro. Mire, yo le tengo a la persona precisa. Una persona que lo convierte a usted en menos de cuatro días de sapo en príncipe. Una persona muy especial, ¿sí, pilla? ¿Quién? Sí, me gustó, Beatrizita de Coppel, maestra de etiqueta y buenos modales. ¿Usted entonces es la tía de mi amigo Juan Salvador? Ni me mencioné ese mechudo que es la vergüenza de la familia, caray. Bueno, está bien, yo no se lo menciono, pero entonces lo mejor es que usted empiece a darme las clases de etiqueta. Yo quiero ser un rico muy distinguido. Bueno, eso va a estar como difícil, ¿no? ¿Cómo así? Mira, porque, bueno, para ser distinguido se necesita una cierta dotación natural, una mínima ergancia, un porte, una finura en los rasgos. Y tu caso, sinceramente... ¿Mi caso qué? Bueno, tu caso es un caso desesperado, pero vamos a tratar, ¿no? Vamos a tratar. Perdón, ¿podría hablar un momentico con usted, don Rafael? Eh, Minerva, por favor, estoy en mi clase de etiqueta. Es que es urgente, don Rafael. Beatrizita, escúzame. Ya vuelvo. Pobrecito, lo veo tan confundido. Yo soy el heredero del cacique Rafa Chapá, y las órdenes del cacique Rafa Chapá no se discuten. Pues yo lo siento mucho, don Rafael, pero eso del dormir en el patio no es conmigo. Así es que si la señorita Piedad no me devuelve mi pieza, yo me voy a ir de esta casa. Ay, Minerva, pero no se lo tome tan a pecho. Por una nochecita que durmió en el patio, pues... Y no pienso dormir ni una más. Así es que, o la señorita Piedad me devuelve mi pieza, o si no... La compañera Minerva está acudiendo al chantaje. ¿Cómo le parece? Me parece muy inmoral, compañera Minerva. El chantaje no es un arma digna de la clase trabajadora. Señorita Guacherna. No me diga, señorita, compañera Minerva. Dígame, compañera Guacherna. Está bien, compañera Guacherna. Este no es su problema. Los revolucionarios tenemos siempre que ver con los problemas donde esté presente la clase obrera. Y usted no se preocupe, compañero Rafael, que si la compañera Minerva no quiere trabajar más, yo estoy dispuesta a reemplazarla. Muchas gracias, compañera. ¿Me va a quitar el puesto? El compañero Rafael no se puede quedar solo sin alguien que lo atienda. Pues atiéndale usted. Pero le advierto una cosa. No va a haber ni un centavo, ¿yo? Porque en los últimos tres años yo no he visto ni un solo centavo de mi sueldito. ¿Qué? Lo que oíste, Pilarica. Minerva se ve de la casa. Ay, no. Ahora sí mi papá y mi mamá se van a separar. Y a mí no me parece tan grave, Pilarito. A mí sí. El secreto de la estabilidad matrimonial es la muchacha del servicio. ¿Pero irse? Ay, usted me perdona, niña Adrianita. Pero desde que don Rafael agarró la plata de la señorita Pieda, esta casa está al revés. Pero si usted se va, ¿quién va a ayudarle a mi mamá con el oficio de esta casa? La compañera Guacherná. ¿Quién? La compañera Guacherná, la comunista esa. Ella se va a quedar con mi puesto. Usted tiene que estar bromeando. ¡Los revolucionarios jamás bromeamos! El marxismo, leninismo, línea justicia social no tiene sentido del humor. Pero usted no puede reemplazar a Minerva. ¿Y por qué no? Los revolucionarios somos la vanguardia de la clase trabajadora. Pero es que yo no quiero a una comunista en mi casa. ¡Usted no tiene casa! Recuerde que todos los bienes de los Holguín pasaron a ser propiedad del compañero Rafael Rodríguez. ¡Que viva la revolución! ¡Odio la revolución! Cami, los prejuicios burgueses te hacen distorsionar la realidad. Yo no estoy distorsionando nada. Tú me dejaste sin muchacha. Cami, la compañera Guacherná firmó este contrato de trabajo para reemplazar a Minerva en las labores domésticas. Mira. ¿Sabes qué puedes hacer con el contrato de trabajo de la compañera Guacherná? Cami, sin vulgaridades. Cami, sin vulgaridades. Está bien, las vulgaridades te las dejo a ti. Mejor dicho, todo te lo dejo a ti. Los bienes de mi tía, esta cama y el matrimonio que alguna vez tuvimos. ¿El matrimonio que alguna vez tuvimos? Sí, yo ya estoy cansada de tu revanchismo y de tu prepotencia. Desde que le quitaste la plata a mi tía, te convirtiste en un monstruo y yo no vivo con monstruos. Ustedes no se pueden ir de esta casa. Claro que nos vamos. El dueño de esta casa es un rico tiránico y opresor. Estás hablando como una comunista. Bueno, ahora que soy pobre, pues entiendo a los comunistas. Pero yo no. Si Rafael quiere quedarse con la compañera Guacherná, perfecto. ¡Pero yo me voy! ¡Me fui! ¿Y yo qué voy a hacer? Después, pues si quiere camine con nosotras, niña. Bueno, voy a apagar mi maleta. ¡Estoy a punto de abrir la puerta! Si nadie viene a detenerme, ¡me voy! Me parece que te van a abandonar, caray. Eso parece. ¿Y tú por qué no le pides perdón a Camilita? Te vas y conversas... El compañero Rafael no va a ir a ninguna parte. ¡Ánimo, compañero! La historia está con usted, compañero. Y el movimiento de masas lo respalda, compañero. Pero es que yo no quiero ningún movimiento de masas. Yo quiero a Camila. El amor es un invento de la burguesía decadente, compañero. Y nosotros los revolucionarios debemos ser objetivos, compañero. Nosotros tenemos una misión, compañero. Si nadie viene a decirme que me quiere, ¡me voy! Rafael, déjate de tanta bobada. ¿A ti de qué te sirve ser el legítimo heredero del cacique Rafa Chapado, como se llame, si vas a perder a tu esposa? Amarres el corazón, compañero, y no le preste atención a los consejos de esta bruja decadente, compañero. Al no existir una cédula real que legitime las conquistas de don Crisanto Holguín, compañero, todos los bienes de los Holguín le pertenecen, compañero. Pero es que yo no quiero los bienes de los Holguín. ¡Yo quiero a Camila! ¿Y para qué quiere usted una mujer, compañero, si usted está rodeado de objetos valiosos como este florero, compañero? Pero es que yo odio a este florero. Con razón que esta cédula real no apareció nunca. Debió a durar siglos metida entre ese florero. ¿Eso es una cédula real? Sí, cómo no. Mirá, el rey de España sí legitimó las conquistas de don Crisanto Holguín, pero la cédula jamás apareció porque estaba oculta entre este florero. Si nadie viene a darme un peso, me voy. Ya voy, Cami, ya voy. Si nadie viene a pedirme perdón, me voy. Perdón, perdón, perdón. Y toma tu beso. Y además, te quiero mucho, Cami, no quiero que te vayas. Y pues no sé. Mira, mira, me encontré esta cédula real en el jarrón de piedad. Crisanto Holguín no se robó nada. Todo lo que piedad me devolvió, le pertenecía a ella. ¡Ay! ¡Volví a ser rica! ¡Yo me diablo, Eli! ¡Chiste, pobre! Y yo volví a ser pobre. Pobre, pero con mucho amor. Pero ser pobre no tiene nada de malo. ¡Ven! ¿A dónde? ¡A hacer la revolución! Bueno, menos más se me ocurrió la idea que iba a pagar maleta para que mi mamá se demorara. Pero yo sí me voy. Ustedes me perdonen, pero yo no voy a desepacar mi maleta. ¿Se va a ir de la casa? Por lo menos de vacaciones, sí. Yo también tengo el derecho de descansar unos días, ¿no es cierto? Hasta luego. ¿Y quién va a hacer el oficio? No te preocupes, tía. No te preocupes. ¡Yo no soy una sirvienta! Pero si usted firmó este contrato comprometiéndose a reemplazar a Minerva. ¡Eso fue una equivocación! Y las equivocaciones se pagan. La ve bien esa losa y cuando termine, se va a lavar los baños que están hechos una porquería. Yo no me voy a someter a semejante indignidad. Usted es una explotadora. Déjese de tantos aspavientos que el comunismo pasó de moda. ¡El comunismo no es ninguna moda! ¡Claro que sí! Todo el mundo sabe que los ricos deben estar con los ricos y los pobres con los pobres. Ese es el orden natural. ¡Lote!